Vamos a proceder a realizar un dibujo con un programa de ordenador CAD STD en su versión LITTLE 3.7.4 y partimos de una representación no geométrica, a mano alzada, de las vistas y esto es como para realizarlo con el sistema de representación geométrico, es decir, que a todo el mundo le queda igual y vamos a optar por una proyección cilíndrica, ortogonal y utilizando el sistema diétrico o multivista y concretamente el sistema europeo en el cual el perfil izquierdo va a la derecha y el perfil derecho va a la izquierda. Se llama la proyección cilíndrica porque la luz forma un cilindro y ortogonal porque la luz que echan nuestros ojos forma 90 grados con la pantalla y diédrico porque tiene dos caras. En este ejercicio de los dibujos multivista, en este caso el número 2, vamos a realizar en primer lugar el alzado para que veáis cómo se realizan los círculos o en este caso como tenemos aquí este cuadrado para situar la planta y aquí el perfil derecho que va a la izquierda, pues vamos a empezar por estos de aquí para que veáis por la planta. Seleccionamos el tipo de línea, una línea gruesa para los contornos visibles y la capa cian y realizamos un rectángulo que vaya del punto de intersección de estos dos un rectángulo de 10 por 60 60 de la X tabulador y 10 de la Y ah, perdón, que esto es, estoy en el alzado vamos a borrarlo vamos a realizarlo en la planta de 10 por 60 60 de la X y como es hacia abajo, menos 10 de la Y vemos que queda o está un poquito desplazado entonces lo que ocurre es que podemos colocarlo un poquito más arriba entonces vamos a moverlo antes de continuar botón derecho perdón, he quedado a borrar este que es el de mover botón derecho desde este desde aquí por ejemplo pues vamos a hacer snap a la rejilla por ejemplo pues aquí podría ser botón derecho que ya no vamos a hacer más ahora vamos a borrar este que ya no nos hace falta y aquí vamos a dibujar ahora la planta no sé si nos ha quedado veis que aquí no ha quedado donde los puntos a veces cuando lo movemos vamos a realizarlo otra vez veis que aquí que hay 30 pues vamos a realizarlo que para eso estamos con estos errores aquí un punto desde desde el punto de intersección desde vamos a ver esta línea es que esta es una entera entonces vamos a hacer control Z vamos a hacer una línea que vaya desde el punto medio de esta para abajo para acá y para acá bueno ya tenemos este vamos a realizar vamos a realizar ahora nuestro rectángulo en la planta que hemos quedado que era de en la X era 60 y en la Y como es hacia abajo menos 10 y ahora este siguiente que va desde aquí va desde este porque es que la rejilla vamos a ver que la rejilla está de 5 en 5 o sea que serían dos puntos que sería un rectángulo y hacia abajo son 10 20 30 40 10 20 30 40 aquí nos ha quedado a la derecha mal vamos a ver 10 20 30 40 vamos a cambiar si queréis de 10 en 10 la rejilla para no learnos pues vamos a realizar ahora el perfil para el perfil vamos a ayudarnos para que veáis se podía hacer más rápido pero para que veáis la utilización de estas guías para ayudarnos a la representación que vaya del final de esta perpendicular a esta línea que vaya del final perpendicular botón derecho y ahora podemos hacerlo o bien con un círculo o bien con 45 grados con la rejilla vamos a hacerlo vamos a hacerlo con las líneas por ejemplo entonces vamos a ponerle con un ángulo de 45 grados una línea que vaya desde el final de esta y hasta que desde un momentito desde el final de esta otra perdona desde ahí no es es desde desde el final de esta para arriba otra para arriba y otra para arriba y aquí estaría vamos a realizar desde aquí desde las dos estaría una y aquí vendría la otra y y aquí vendría la otra en este hueco vamos a realizar ya los contornos visibles un rectángulo que vendría desde aquí desde este punto y sería de 10 20 30 de 10 de la x por 1 2 3 4 5 1 2 3 4 60 1 2 3 4 5 60 sería x menos 10 tabulador y 60 a ver que nos ha quedado no nos ha quedado una línea vamos a deshacer un rectángulo que vaya desde el punto de intersección de estas dos líneas que sea de la x va a ser de menos 10 y la y va a ser de 60 más quedado ahora lo tenemos y ahora otro que va a ir hasta esta línea podemos hacerlo con rectángulo o podemos hacerlo con líneas vamos a hacer un rectángulo rápidamente nos quedan las líneas discontinuas aquí vendría una y aquí vendría la otra y nos queda la línea de centros vamos a ponerlo aquí ahora de 5 en 5 justo en el medio nos queda en el en la planta nos quedan también la las líneas ocultas tabulador ok 1 y 2 y la línea de centros 5 tabulador 5 para pasar de una a la otra bien como veis ya tomando forma y aquí en el medio es donde estaría situado el círculo los círculos concéntricos vamos a trazar una línea auxiliar por ejemplo y aquí pues aquí sería el centro de los dos nuevamente línea de contorno color cian de esta capa que hemos elegido un círculo que sea la intersección de estas dos líneas el centro perdón y este primero veis que este primero es de 1 2 3 4 5 6 diámetro 60 o radio 30 y este segundo que sea de radio 10 este es de diámetro 10 20 30 40 de diámetro de radio 20 y el último de radio como es de diámetro 20 radio 10 y veis que coinciden coinciden que coinciden aquí veis que coinciden horizontalmente coinciden aquí todas las líneas tanto en el perfil derecho como en la planta aquí veis que tanto el perfil derecho como la planta pues son son idénticos otra cosa que se podría haber hecho es como son idénticos es dibujar solo uno de los dos dibujar solo uno de los dos y luego girarlo veis que nos queda aquí la línea de centros vamos a realizar esta última línea que nos queda poniendo la rejilla de 5 en 5 aquí estaría una otra en derecho y aquí estaría la otra veis que aquí ha quedado 5, 10, 15 y aquí 5, 10, 15, 20, 25 yo creo que podríamos mover todo uno más hacia la derecha pues vamos a moverlo todo seleccionamos botón derecho desde aquí botón derecho vamos a ocultar la rejilla pues yo creo que ya está muy bien vamos por último a escribir el nombre de las vistas vamos a cambiar de color a esta el nombre de la vista de abajo que es la planta veis que estamos para no tener que cambiar el color y nos queda aquí el perfil derecho que va a la izquierda cambiamos el número del ejercicio ejercicio 5 figura 2 el número de la lámina la 22, la 23 la que tengáis vosotros hecha y aquí había que cambiar la fecha de realización y el nombre de quien lo ha diseñado aquí la firma se realiza con la polilínea polilínea por último lo vamos a guardarlo multivista 3 2 en este caso que es la figura número 2 el nombre con las iniciales del que lo ha dibujado y la asignatura de la materia en este caso tecnología tercero de la ESO por último lo exportamos para poder utilizarlo a una imagen vectorial que esté que no que creo que aquí pone que utilice tinta negra como lo quitamos va a estar en color esto va a ser imagen vectorial podemos exportarlo como PDF en color aquí lo tenemos y podemos exportarlo como PDF en blanco y negro aquí lo tenemos para imprimir desde una impresora si lo vais a imprimir en blanco y negro mejor esta opción a partir de aquí lo imprimís y si lo vais a insertar en un documento pues mejor insertar la imagen vectorial o poner en una página web esto es todo muchas gracias